El testamento del Dr. Mabusa 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 Intentemos hacer una reconstrucción De los hechos El paciente llevaba una auténtica doble vida Era un famoso médico Con una importante consulta privada Y respaldado por una mente prácticamente sobrehumana Sacaba partido de sus profundos conocimientos En el campo de la hipnosis Para realizar todo tipo de actos criminales Hasta entonces impensables Durante meses la policía sigue los pasos del cerebro Capaz de planear tales actos del hombre que está tras la cortina. Finalmente da con su pista, pero Mabuz decide no escapar, sino oponer resistencia armada a la policía y se atrinchera con su gente más fiel en su propia casa. Responde a la orden de rendición de las fuerzas del Estado diciendo ¡El Estado soy yo! Y una ráfaga de disparos hace retroceder a los agentes de policía. Los militares acaban por acallar la resistencia con granadas. Dos malhechores caen muertos y dos son detenidos, pero el doctor Mabuz ha desaparecido. Uno de los detenidos revela el refugio del doctor, una fábrica de moneda falsa desde donde se estaba planeando un gran golpe a la moneda alemana. La policía consigue entrar y la encuentra, pero se ha vuelto completamente loco. Por las palabras que Balbucea, durante aquella noche se le presentan los fantasmas de todas sus víctimas y el pánico ante semejantes visiones sacude su cerebro extraordinario que siempre ha estado en la finísima frontera entre el genio y la locura y en el sentido más estricto del término, lo dislocan. Mabuz fue internado en un centro psiquiátrico y se sumió en la postración en absoluto silencio e inmóvil, tal y como le ven en la imagen. El paciente se recluyó por completo en sí mismo, sin permitir que nadie penetrase en su mundo interior. Pero este cuadro cambió hace tiempo. Pudimos observar que la mano de Mabuz intentaba escribir en el aire, en las paredes y en la colcha de su cama de una manera constante. Le dimos lápiz y papel y al principio llenaba las hojas de garabato sin sentido. Sin embargo, hace dos años, entre los garabatos empezaron a surgir palabras sueltas. Luego aparecieron las primeras frases, al principio todavía confusas y sin sentido, con el tiempo cada vez más coherentes y lógicas, de tal modo que pudimos observar la inteligencia única y fenomenal de su mente. Hoy sus pensamientos se mueven todavía en el ámbito criminal de su horrendo pasado. Todo cuanto Mabuz escribe constituye un decálogo basado en la lógica más aplastante para cometer los crímenes más perversos, precisándolos hasta el último detalle. No, no. Según la teoría del doctor, eso es imposible. No sé. ¿Cómo que no sabes? Al principio el soplón se nos ha escapado. Sí, mala suerte. Pero a continuación hemos llamado a la sección 2B siguiendo las instrucciones. El asunto sigue su curso. Está controlado. Y punto. ¿Entendido? Siempre ha existido la posibilidad de que nos descubrieran, pero basta una sola llamada para hacer que el almacén salte por los aires. No te rasques, Fritzi. No será necesario. Antes de que ese tipo abra la boca, estará listo. Yo habría preferido que se resolviera sin un asesinato. ¿Asesinato? A cualquiera le puede caer algo en la cabeza, ¿no? Se trata solo de un simple y desgraciado accidente. ¿Eh? No voy a meterme en cómo se resuelva el asunto. Pero no quiero tener relación con un asesinato. ¿Tienes miedo, eh? ¿Te asusta la sangre, no? Te diré una cosa. Aunque quizá no te importe. He matado a dos personas. Sé lo que es matar. Precisamente por eso. No quiero saber nada de muertes. Déjale, Fritzi. No compliques las cosas. El teléfono. ¿Sí? ¿Está resuelto? ¡Bravo! ¿En serio? ¿Solo veinte minutos más tarde? Loman en persona. Siga escribiendo. Hofmeister ha desaparecido. La alfombra está desplazada hacia la ventana. Chst. Estaba el teléfono cuando se ha ido la luz. ¿Y el interruptor? Junto a la puerta, comisario. Entonces entró por ahí. Sin duda era un ser misterioso y horrible que le robó su sano juicio. Y él retrocedió paso a paso ante la pavorosa visión hasta la ventana. Ventana por la cual... No, por aquí no ha salido. Es demasiado alto. Es demasiado alto. Maldita sea, aquí hay como unas letras, grabadas en el cristal con su anillo. Intentaba decirnos algo. ¿V? ¿V? No. ¿Qué podría ser? ¿Un nombre? Por mucho que me esfuerce, ahora no lo voy a descubrir. Eh, Kriega. Sí, comisario. Sacad el cristal de la ventana y llevadlo a comisaría. Es muy importante que llegue entero, si no os muerdo. Formidable. Seguro que esconde algo. ¡Gracias! 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 Hoy, treinta páginas, profesor. ¡Gracias! 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 Quiero que esta noche le tengan en observación. Su pulso no acaba de gustarme. Y no olviden administrarle el calmante. Quiero que esté tranquilo. Sí, profesor. ¿Le apetece un helado de chocolate? Sí. Y un moca doble, ¿no? El moca con nata. Muy bien. Enseguida. Vamos, dígame, Tom, ¿por qué ha insistido tanto en que necesitaba hablar conmigo? ¿En serio no recuerda usted qué día es hoy, Lily? ¿Hoy, dice? Lástima. ¿Y no va a decírmelo, Tom? Claro. Helado de chocolate y moca doble con nata. Buen provecho. Tom. Diga. Tom. Le diré qué día es hoy, Lily. Hoy, hace exactamente un año, en la oficina de empleo. Es la tercera vez que vengo, por lo mismo. ¿De qué? Tengo que estar aquí todos los días. Tengo los papeles, sí. ¡Orden, señores! ¡Orden! Por Dios, amigo, ya vuelve a estar aquí. Creo haberle dicho más de mil veces que no tiene ningún sentido que se presente cada día. Cuando tengamos algo, descuide usted, ya le avisaremos. Hace tres meses que espero. Tenga un poco de paciencia. ¿Paciencia? ¿Paciencia? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia para tener un trabajo? ¡Quiero trabajar! ¡Cálmese! Pero aquí solo saben sacárselo a uno de encima. ¿Qué le pasa? ¡Nos lanzan directamente a la delincuencia! ¡Por favor! ¡La única solución es ponerse a robar! ¡Estamos muy nerviosos! ¡Déjese de escándalos, caballero! Por favor, caballero, acompáñame. ¡Déjenle en paz! ¡Tiene razón! ¡Está desesperado! ¡No me toque! ¡Si andar solo! ¡No volverán a verme! ¡No pienso volver! Ni falta que hacer. Espere, por favor. Oiga, no quiero que se vaya de este modo. Aquí tiene veinte marcos. Ahora no puedo ofrecerle más. Cójalos, por favor. Quizá le ayuden a salir adelante. No quiero limosna. Quiero trabajar. No que me regalen nada. Pero si no le estoy regalando nada. Solo se los presto. Estoy convencida de que usted me los devolverá. Por favor. Sí. Y al cabo de medio año encontró usted trabajo. Y me devolvió el dinero, como yo le había dicho. Sí. Dígame, Lily. ¿Se ha enamorado usted de algún hombre? Creo que se me está haciendo tarde, Tom. Mire, ahí llega mi autobús. Quédese, Lily. No, tengo que irme. Adiós, Tom. Llámeme, ¿eh? ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adelante, doctor. Si quiere tomar asiento, el profesor no tardará en bajar. No, gracias. Yo mismo lo buscaré. A ver... Ah, seguro que lo tiene sobre la mesa. Oh, vaya. Qué desastre. A ver... Tendré que volver a ordenarlo. Pero si ni siquiera está numerado. ¿Qué es esto? ¿Mabusa? ¿Y cómo estaba ordenado? No. No, así. ¿Y esta? Esta estaba... En cuanto a las joye... A ver dónde sigue. Joye... No. Joye... Ajá. Tiene que ser esta. Joyerías. En cuanto a las joyerías... Sí. Importantes, especializadas en piedras preciosas... ¿Qué? El sistema más eficaz y discreto para evitar la intromisión de policías o de clientes es dejar... Las persianas bajadas... Y poner un letrero en la puerta que diga... Cerrado por inventario de 10 a 14 horas. Esto me suena. Los ladrones colgaron un letrero en la puerta. ¡Qué casualidad! Si no lo veo, no lo creo. ¡Demonios! ¡Qué coincidencia! ¡Gas! ¡Gas! Esto es fantástico. Pero si es casi idéntico. ¡Lanzar gas en bolas de cristal muy fino! ¡Caramba! ¡Es increíble! Es como si lo hubieran seguido al pie de la letra. ¡Al pie de la letra! ¿Qué hace en el suelo? ¡Bam! Esto es lo más increíble que pueda imaginar. Fíjese. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Pero de dónde lo ha sacado? ¡Eso da igual! ¿Sabe lo que es o no? ¿Lo sabe? Sí. De salud. Muy bien. Pues lea esto. ¿Importante robo en céntrica joyería? Sí, sí, sí. Sigue leyendo. Joyas valoradas en 250.000 marcos. Sí. Gas contra los empleados. Sí, amigo. Exactamente como lo describe en sus apuntes del Dr. Mabuja. Una extraña coincidencia. Vamos, coincidencia. ¿Le parece una coincidencia? ¿Qué si no? Venga, Vaum. Por favor. Coincidencias así no existen. Si no hay una clara relación entre ambas cosas, yo estoy loco. Espere. He tenido una gran idea. Quizá ese Mabuja esté fingiendo. No sé. Quizá no esté tan loco como creemos. Oiga, ¿cree que he tratado a un hombre durante tantos años y no sé distinguir si está enfermo o si finge? Vaum, no se lo tome así. Seguro que aquí hay gato encerrado. Mire, sabe perfectamente que ese tipo era un genio. Y... Tal vez... Imagine que su mente prodigiosa resucita. No podía ser que Mabuja escribiera esas cosas como... como... instrucciones selectivas para sus cómplices. Sí, sí. Siempre ha tenido usted mucha imaginación. No debe descartarlo. O tal vez sea que Mabuja, aprovechando sus ilimitadas facultades hipnóticas... ...desde el interior de su celda. En una especie de... proyección hipnótica. Absurdo. ¿Absurdo? Aunque se niegue a admitirlo, hay algo que no cuadra. Dígame. ¿Quién más conoce la existencia de las notas de Mabuja? Parece un interrogatorio policial. Creo sinceramente que debería informar a la policía sobre esta coincidencia. ¿A la policía? Sin lugar a dudas. Si usted lo dice. Sí, claro. Seguro que a la policía le parece interesante el asunto. ¿Verdad? ¿Sabe qué le digo? Y he ahora mismo. Si le necesito, le llamaré desde la comisaría. Adiós. Debería conducir con cuidado, doctor. Ha estado lloviendo. Gracias, Fincler. Hasta pronto, doctor. Adiós. Hasta pronto. No quiero que nadie me interrumpa. No quiero que nadie me interrumpa. Sección 2B. De acuerdo. Sí. ¿Se lo repito? Un DKV azul pequeño. 1A74259. En el cruce de Greener Winkel con Körner. De lo por hecho. A la confluencia de la calle Körner con Greener Winkel. Vamos. Rápido. No podemos perderle. No nos vamos el. No nos vamos dar. Nee. Tejor ejemplo. ¡Gracias! Música Robo de joyas en Unta Den Lintan Tenemos delante un cuarto de millón en joyas Perlas, platino, oro Podemos hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Podemos? Podríamos, podríamos ¿Pero qué pasará con todo eso, eh? ¿Eh? ¿Qué será de ese cuarto de millón? Vaya Lo digo porque... Bien hundidas Se invertirá en lo de siempre En comprar cocaína, morfina, heroína, opio y todas esas cosas Sacan un montón de dinero Y a los compañeros que se matan trabajando Y sudan la gota gorda Les regalan esta porquería Porque yo me pregunto ¿Qué interés podría tener el jefe En atiburrar de drogas a toda la humanidad Si con ello no se forrase? Quédate ahí abajo Ni hablar Es absurdo Que vuelva locas a diez personas con chantajes Siguiendo sus órdenes Y que cuando ya las tengo a punto Cuando están dispuestas a pagar lo que sea Deba a desaparecer ¿Y sin cobrar? ¿Sólo para que diez personas no sepan qué hacer Ante el miedo de un escándalo público? ¿Y a usted eso qué le importa, amigo? ¿O acaso alguna vez no le han pagado el sueldo puntualmente? Yo no he dicho eso Entonces, usted hace chantajes Y yo busco coartadas Y nos pagan cuando corresponde ¿Por qué se queja usted tanto? Pero si yo no me quejo Pero no veo de qué sirve que una mujer salte de un cuarto piso O que alguien se vuele los sesos Como el director de banco Han dicho que podemos quemar sus cartas Ciento cincuenta millones a la basura ¿A usted le parece que eso tiene sentido? O ese trabajo en el almacén de explosivos Y los robos de medicamentos en farmacias Eso es siniestro De eso se trata, querido amigo ¿Por qué hacemos todas esas cosas? Me parece que hace demasiadas preguntas Al jefe no le gustaría ¿Usted conoce al jefe? No Tanto como usted O cualquiera de nosotros Ni falta que me hace Pero ya basta de preguntas Hubo uno que quiso saber Qué aspecto tenía el hombre Detrás de la cortina El jefe De modo que decidió Entrar por su cuenta y riesgo En la famosa sala Ya sabe En la sala De la cortina Pues bien Le encontramos ahí mismo O mejor dicho Lo que quedaba de él Uff No continúe Se le pasa a uno el apetito Le daré un consejo No se obsesione con lo del jefe Nos pagan bien De maravilla Diría yo Si la policía nos pilla Nos busca una coartada O bien Un abogado de los mejores El jefe piensa en todo Se ocupa de todo Y Por si eso fuera poco No nos pide Ni un solo penique Para resolver nuestros problemas Ni un solo penique ¿Lo ve? De eso se trata ¿Por qué? ¿Por qué? No pide nunca nada a cambio Eso es justamente Lo que no entiendo Lo que me pone nervioso Y a muchos les pasa lo mismo Hay muchos que quizá Dejarían este asunto Pero no saben cómo hacerlo Querida Queridísima Lily Este mediodía Se ha ido usted De un modo tan repentino Que no he tenido tiempo Para decirle lo que quería Yo Esta noche a la una Doctor Mabusa Sí Eso es Hemos rastreado incluso la periferia Y no hay ni raza de Hofmeister ¿Seguro que tiene la descripción Del desaparecido? Sí Claro Sí El comisario Lohmann pregunta Si han buscado en los hospitales Han comprobado todos los ingresos Y Hofmeister no ha estado En ningún hospital Es incomprensible Sí No duden llamar Váyase No espere un momento Búsqueme una foto de Hofmeister Posiblemente habrá que imprimir carteles Oiga ¿Cuál es su opinión sobre el asesinato del automóvil? Por ahora sabemos Que el autor del crimen Usó una pistola Draisa Calibre 7,65 del año 1906 Que dejó de fabricarse en 1916 Y que la bala fue disparada Desde una distancia máxima De 8 metros sin lugar a dudas En la calle no encontramos Ningún otro casquillo Y la trayectoria de la herida de bala Indica claramente Que el disparo No pudo realizarse Desde una ventana Sino desde un punto A la misma altura de la víctima Por lo que suponemos Que el asesino se apostó Junto al coche de la víctima O que disparó Desde un coche cercano ¿Desde otro coche? Eso es muy interesante Le da al asunto Una nueva perspectiva Despacho del comisario Lohmann No está mal Disculpe, comisario Habemar al aparato Más datos sobre el caso Kram Lohmann Hola, señor comisario Hemos conseguido reconstruir Todo lo que hizo la víctima Hasta las 18 horas y 10 minutos Pero cuál fue el último lugar Donde estuvo antes de morir Por desgracia Sigue siendo un misterio Pues de eso se trataba, amigo Intente averiguar Donde pasó las últimas dos horas Bien Mira, en cuanto al cartel Espere, ¿dónde está el texto Del cartel de Kram? Aquí está Se recompensará cualquier información Sí Aquí hay que añadir algo En especial De sus acciones Entre las 18 y las 20 horas Venga, ocúpese de ello Sí, señor Dese prisa Si no Tendré que hacerlo yo Con fotografía Ceba Te llama el jefe ¿Está de mal humor? No lo sé Soy Fefa Estoy en ello Claro que haré ampliaciones Intente calcar y completar los garabatos de las copias No vaya a ser que nos den un nombre o algo así Estoy completamente seguro de que Hofmeister... Comisario, ¿ha encontrado a Hofmeister? ¿Dónde está? En la comisaría de la orilla del Schenabek Le ha encontrado el dueño de un restaurante Primero, ha creído que era un borracho Porque hablaba sin parar y no decía más que bobadas Pero luego ha mencionado su nombre Comisario Lohmann Coja usted el teléfono Se lo suplico Comisario, tiene que escucharme Comisario, es cuestión de vida o muerte Comisario Comisario Lohmann Haga el favor de escucharme, se lo ruego Gloria 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 Que bellas son las muchachas De tan tierna edad Virgen Santa ¿Lo ve? Cuando nota que alguien le observa Empieza a cantar Gloria Y cuando cree que está solo Le llama a usted Les dejaré solos Gloria Gloria Que bellas son las muchachas Hofmeister Vamos Hofmeister No me reconoce Edad Que bellas Que bellas Que bellas son Maldita sea, es increíble Que bellas son las muchachas De tan tierna edad Eh Hofmeister Soy yo Lohmann Su viejo amigo Lohmann Dios mío Dios mío Dios mío Oiga Oiga Comisario Comisario Lohmann Coge el teléfono Oiga Comisario Escúcheme, se lo ruego Escúcheme, por favor Comisario Comisario Lohmann Oiga Oiga Comisario Comisario Lohmann Hola Soy Lohmann Soy el comisario Lohmann ¿Con quién hablo? Oiga Comisario Hola Hola, ¿es usted Hofmeister? Hola, Hofmeister, soy Lohmann. Gloria, Gloria, qué bellas son las muchachas. Es inútil. Bien, está claro que no queda otro remedio que internarle en un psiquiátrico. Pobre hombre. Tiene que escucharme, se lo ruego. Escúcheme, por favor, comisario. No tiene remedio. Le aseguro que el criminal que le ha hecho esto se acordará de mí. Y de pronto ha dejado de escribir y se ha quedado quieto, como un muerto, con una expresión monstruosa en el rostro y los ojos abiertos como saliéndose de sus órbitas, poseídos por una mirada que, que, si pudiera valerse por sí mismo, seguro que saldría de su celda para seguir haciendo el mal. Vamos, tiene que llamar al profesor. El profesor trabaja y me ha prohibido que se le moleste. Pero es que se trata de Mabusa. Por Dios, no grite tanto. Yo me hago responsable. Espere. No quiero que nadie me interrumpa. No quiero que nadie me interrumpa. No quiero que nadie me interrumpa. He tenido que comprobar con asombro cómo, en el asunto de Hofmeister, el servicio de vigilancia de la imprenta ha actuado con una irresponsabilidad deplorable. No me interrumpa. No le he pedido su opinión. El caso Hofmeister podría haberse convertido en una auténtica catástrofe de no haber sido por el excelente trabajo de la sección 2B que reparó el error cometido. Y serán compensados por ello. Sin embargo, en el futuro habrá que mejorar la seguridad de la organización. Aquellos que supongan un peligro para el conjunto deberán ser eliminados de forma automática. ¿Quién? Ha llegado a mis oídos que usted, a pesar de lo que hizo en el pasado, desaprueba algunos de los métodos empleados en mi organización. Esto es una advertencia, Ken. Y yo solo advierto, una vez. En el futuro inmediato deberá demostrar que es conocedor de las obligaciones que implica trabajar para la organización y que es consciente de por qué le pagan. Asesinato. Dos mil marcos de recompensa. Asesinato. No, Ken. No quiero meterme en sus asuntos. Pero no se tome a la ligera la advertencia del doctor. No, no, ya lo sé. La sección 2B. Ningún miembro de la organización sale de ella con vida. No hay escapatoria ni marcha atrás. Esta es una despedida definitiva. No puedo explicarte los motivos, pero no me queda alternativa. Cuando menos, si quiero ser honesto contigo. Jamás sabrás hasta qué punto ha sido importante en mi vida. Me resulta muy difícil despedirme. Muchas gracias. 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 Olvídame. Yo jamás te olvidaré. Tom. ¿Ma? ¿Ma? ¿Bu? ¿Ma? ¿Bu? ¿Ja? Pone Mabuza. ¿Dónde pone Mabuza? En los garabatos de la ventana, comisario. Me ha costado una eternidad descubrir que ese hombre tuvo que usar escritura invertida. Con la mano a la espalda y además con la mano izquierda. Pero si le damos la vuelta... Mire. Mabuza. No hay duda. Mabuza. Sí. Mabuza. ¿Mabuza? ¿Mabuza? ¿No era ese el nombre... ...de aquel médico y delincuente? Exacto, comisario. Aquí está. 1920-1921. Doctor Mabuza, el jugador. Sí. Venga, dése prisa. Bien, ahora sabremos qué tiene esto que ver con el asunto de la ventana. Cuando Loman haya acabado con esto, podrá usted barrer tanto como le apetezca. Pero hasta entonces es preferible que no toque nada. Ya. O la morderá. No ha nacido el hombre capaz de morderme. Mila. Ahí viene. Venga, fuera. Mila. Venga. Llamé al G-9-19-902 de inmediato. Es el psiquiátrico del profesor Baum. Hace tiempo un tal doctor Mabuza fue internado allí. Y quiero saber si ese Mabuza aún sigue allí. ¿Cómo? Sí, gracias. El doctor Mabuza ha muerto esta mañana. ¿Hoy? Precisamente hoy. Resulta de lo más sorprendente. Hoy a las 24 horas. Doctor Mabuza. Vaya. Usted también. ¿Cómo que también? Se ve que esta noche habrá movimiento. Nosotros. Las secciones 5 y 9 al completo. Y la sección 2B. Maldición. No sea usted loco, Ken. El doctor es más fuerte que usted. No sé. ¿Su curiosidad ha quedado satisfecha, señor comisario? Y sobre la identidad del difunto doctor Mabusa, ¿no hay ninguna duda? Me temo que no, comisario. Por desgracia, quien yace ante nosotros es el doctor Mabusa. ¿O lo fue? Lástima. Esta idealización del difunto... ¿Se puede fumar? Fume. Me parece un poco... Digamos... ¿Fuma usted? No, gracias. Digamos exagerada, dado que el tal Mabusa no era un ejemplo de moralidad, sino un indeseable y un criminal que consiguió escapar de la horca porque fue internado en un psiquiátrico. De modo que un criminal menos en el mundo. ¡Cóllese! Es incapaz de entenderlo. Nadie en este mundo sabe la mente fenomenal y sobrehumana que hemos perdido con el fallecimiento de Mabusa. Este cerebro podría haber destruido nuestra degenerada sociedad. Este mundo sin rumbo, carente de principios y de justicia, basado sólo en el egoísmo, la bajeza y el odio. Este cerebro podría haber destruido una humanidad que tan sólo conoce la maldad y la destrucción. Una humanidad a la que él ayudó a través del miedo y del terror. ¿Mabusa el criminal? ¡Mabusa el genio! El legado espiritual de Mabusa podría volver loca a toda la policía. ¿El legado de Mabusa? ¿Está hablando de un testamento de Mabusa? No. Sí. Por supuesto no es un testamento en el sentido estricto. Los escritos de Mabusa tan sólo tienen interés para los científicos, no para usted. Creo, profesor, que no está al corriente del gran número de cosas que me interesan. Hay un caso, por ejemplo, que me interesa especialmente. Esta mañana ha ingresado un hombre llamado Hofmeister en su hospital. ¿Cree que podría hablar con él? Lo lamento mucho, comisario. Ese hombre parece sufrir los efectos de un gran shock que le hunde en un estado de terror cada vez que se le acerca a una persona. Y se pone a cantar, como el niño que canta cuando le rodea la oscuridad. Y ahora, si me disculpa, me debo a mis enfermos y tendría que retirarme. ¿Qué pasa? Disculpe, profesor. Quería decirle que en anatomía le esperan todos. Sí, sí, claro. ¿Qué? ¿La celda del doctor ya está ocupada? Sí, han instalado al nuevo. El profesor ha dado órdenes de mantenerla aislado. Y como la celda del doctor había quedado libre, se la han asignado. Resulta curioso, si lo piensas. Durante diez años he cuidado al doctor y ahora está abajo en anatomía. ¿Y qué queda de él? Esta noche a las 24 horas, doctor Mabusa. La celda del doctor sección 5 del jefe apuntes del doctor mabuso del 15 de febrero al 31 de marzo el imperio del crimen el imperio del crimen el alma del ser humano debe ser intimidada en toda su profundidad a través de crímenes inescrutables y aparentemente insensatos crímenes que no sean provechosos para nadie y cuya única meta sea extender el miedo y el terror porque la última finalidad del crimen es conseguir que se imponga el dominio ilimitado del terror un estado de completa inseguridad y anarquía que se base en los ideales destructivos de un mundo condenado a la decadencia cuando los hombres estén dominados por el terror del crimen sumidos en el miedo y en el horror el mundo débil e indefenso se hundirá en el caos y entonces habrá llegado la hora del imperio del crimen un estado no se puede fábricas químicas. ¿Han traído mapas especiales del norte? Sí, señor. Localicen los terrenos de la fábrica química en la cuadrícula E9K14. Repítanlo. Cuadrícula E9K14. Deben actuar de tal manera que el fuego se extienda sobre todo por los almacenes y los depósitos. ¿Está claro? Sí, señor. Señor, cuando lleguen los bomberos, será imposible hacer frente al incendio. Sección 3 y doctor Hausa. Acciones contra bancos y divisas. Sección 3. Sí, señor. Y doctor Hausa. Haga su informe. Según sus órdenes, se ha negado al director del Banco Atlántico la devolución de las cartas comprometedoras, incluso tras recibir la oferta de una gran suma de dinero, hasta que el director ha sucumbido a nuestras peticiones. Ahora contamos con los duplicados de todas las llaves del tesoro del banco, con las contraseñas de las cajas blindadas y con los planos del sistema de alarma. No devolveremos las cartas hasta que el golpe haya concluido. Bien. Entregue el material a la sección 3 y espere abajo. Volveré a necesitarle. Sí, señor. Sección 3. Hoy a primera hora de la tarde deben envolver la moneda falsa impresa y prepararla para el asunto del Banco Atlántico, tal y como indican las instrucciones que acaban de recibir. Mañana por la noche, a las 11 en punto, deben realizar el asalto al banco y sustituir los billetes almacenados en la caja fuerte por los billetes falsos correspondientes, para que sea el propio banco quien distribuya la moneda falsa. Los vigilantes serán eliminados. ¡Eliminados! Para que no quede el mínimo rastro de que se han abierto las cajas fuertes, después de realizar el asalto al pie de la letra, volverán a conectar el sistema de alarma del banco. Quiero que este golpe parezca un intento de robo fallido. ¿Entendido? Sí, señor. Sección 3. Pueden retirarse. Te amo. ¡Lily! Buenas noches, Tom. ¡Lily! He pasado por aquí al mediodía, Tom, pero no te he encontrado. Y tampoco por la tarde. Por eso me he esperado, Tom. Durante mucho rato. ¿No vas a ofrecerme asiento para compensar la espera, Tom? Tienes un apartamento muy elegante. Me encantan las habitaciones con grandes ventanales. ¡Oh! Es preciosa. ¡Lily! ¡Lily! ¿Es verdad? Sí, Tom. Pero si te he escrito una carta, Lily. Y yo te he dado mi respuesta, Tom. Pero, Lily, ni siquiera sabes quién soy. Querido Tom, eso no importa. ¿Que no importa? Ya. Claro que importa. Bien. Como que probemos, si realmente no importa. ¿Cómo dices? Aquí está. Mira, lee. Este soy yo. Es un certificado auténtico. Con su sello y la firma del director de la prisión. Y todo lo que ello implica. ¿En prisión, Tom? Sí, en prisión. Cuatro años y medio de reclusión. Y los últimos seis meses, en libertad condicional, por buena conducta. Bien. A mí me da igual, Tom. Te quiero. Lily, tú no sabes por qué estuve en prisión. Maté a dos personas. Dos personas que... Mi prometida. Y al hombre que yo pensaba que era mi mejor amigo. Todo eso me da igual, Tom. Y yo te quiero. Aún no lo sabes todo, Lily. Yo. Te he mentido, Lily. Te dije que había encontrado un trabajo, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Sabes dónde? En una fábrica de moneda falsa. Un expresidiario les iba de maravilla como ingeniero. Si hubiera sabido todo lo que sea ahora. Simultáneamente a la destrucción de las cosechas, hay que garantizar la contaminación de las aguas con epidemias de todo tipo que debiliten la capacidad de resistencia de la población. No volveré a advertir aquellos elementos que muestren una conducta negligente. Cualquier muestra de traición será penada automáticamente con la muerte. ¿Lo ves, Lily? Ahora ya no dices... Eso me da igual, Tom. Te quiero. Oye, Tom. Al recibir tu carta... ¿Crees que estoy tan ciega para no saber ver un corazón desesperado detrás de tus palabras? Enseguida entendí que necesitas creer otra vez en ti mismo y en que todo puede mejorar. Y llegué a la conclusión de que quizá podía devolverte la esperanza diciéndote cuánto te quiero y que deseo estar a tu lado en la salud y en la enfermedad. Por eso he venido a verte. ¿Me estás diciendo que te has metido en la cabeza estar conmigo y llevarme por el buen camino? Sí, Tom. Cariño. 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 Venza. Hay que informar de que no se ha presentado. Esperemos un poco. Listo. Bueno. No nos queda más remedio que llamar. ¿Sección 2B? Sí. Llamo de la sección 3. Quiero informar de que... que no ha aparecido. Créeme, Tom. Tu vida acaba de empezar ahora. Sí, una vida nueva. Limpia y clara. Y buena. Sí, Tom. Borraremos todo lo que no te guste del pasado. ¿Y sabes quién nos ayudará a hacerlo? ¿Qué? ¿Ayudarnos? Sí, Tom. El mismo hombre que... que entonces tuvo que detenerte. hoy se muestra comprensivo y aceptará ayudarte. ¿Loman? Comisario. 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 ¿Qué pasa? Ha venido Fovec. Dice que tiene que decirle algo muy importante. Tráigame un cigarro. Suba la persiana y dígale que pase. Buenos días, comisario. Hola. Comisario, se trata de lo siguiente. Schultz y yo hemos descubierto algo que... Mila, baje la persiana. Será idiota. Hemos descubierto algo que quizás nos dé una pista sobre el tema de las... Siga. Sí. Hemos visto a una chica que se pasea por ahí con un collar de perlas. Yo no entiendo de estas cosas y diría que no tiene valor y que lo ha comprado en Wulvors por 25 peniques. Pero Schultz es un experto y dice que si el collar no es auténtico, él es marcial. ¿Es auténtico o no? Hasta ahora solo sabemos que la chica es la novia de un conocido gángster experto en joyas y relacionado con diversos robos. ¿Dónde están los otros? Tenían que resolver un asuntillo. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Manos a la obra. Pero os lo advierto, tened cuidado. Se trata de una banda que actúa a nivel internacional. ¿Entendido? Sí, comisario. Muy bien. En marcha. Buenos días, comisario. Buenos días, comisario. Le había ordenado preparar el asalto contra el Banco Atlántico y no ha cumplido mis órdenes. La falta de obediencia es considerada alta traición y ambas cosas se pagan con la muerte. Deje libre a la chica. Haga lo que quiera conmigo, pero déjela libre. Usted y esa mujer, por nada del mundo podrán abandonar esta sala con vida. ¡Calla! ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Santo cielo! Por nada del mundo podrán abandonar esta sala con vida. Pero aún les quedan tres horas para morir. ¿Qué es eso? Tom, ¿qué es eso? Tom, ¿qué es eso? Tom. Sea lo que sea, Lily. No perdamos tiempo. Tenemos que encontrarlo. Por cierto, tendrás que ocuparte del trabajo de Ken. Resulta que él no podrá hacerlo. ¿Por qué? Tiene otros asuntos que resolver. ¿Quién puede ser? Qué sé yo. Quizá el cartero. ¡Annie! ¡Annie! Ve a ver quién llama a la puerta. ¡Bah! ¡Paciencia! ¿Quién es? Delgas. Vengo a revisar el contador. Buenos días. Mire, ha elegido un mal momento para venir a leer el contador. Resulta que tengo visita. ¡Qué mosca le ha picado! ¡No me venga con cuentos chinos! ¡Policía, criminal! ¡Socorro, la policía! ¡Quieto, no puedes dispararles! ¡Aparta, imbécil! ¡Estamos perdidos! Hay que salir por la puerta de servicio. ¿Qué puerta de servicio? ¿A quién se le ocurre alquilar un piso sin salida de emergencia? ¡Sandemos por la ventana! Es un cuarto piso, pero tiene que haber alguna otra salida. No nos pagan para vivir en un palacio. ¡Estamos perdidos! Dentro de poco llegará todo un ejército. Y encima en domingo. ¿Qué demonios te pasa? Por tu culpa estamos metidos en este embrollo. Déjame en paz, ¿me oyes? ¡No me provoques! Vamos. Hay que hacer un agujero en el techo. Escaparemos por el tejado. Sí. Yo me ocuparé de que los de ahí fuera no se acerquen demasiado a la puerta. ¡Atrás! Ya me acomisaría informando de la situación. ¡Señor, ¿está bien? ¡Malditos! ¿Con quién debo hablar? ¡Con la central! ¡Con el comisario Lama! Es inútil. No saldremos de aquí. Tom. Tom. ¡La ventana! ¡Tenemos que intentar echarla abajo! ¡Cemento! ¡Pero! ¡Pero! ¡Quizás! ¡Los ladrillos! Maldita sea ¿Qué tal va ahí dentro? No podré aguantar mucho tiempo Loman se ha reído al cuerpo entero ¿Loman? Yo prefiero rendirme ¿Te has vuelto loco? ¡Cantierro vosotros y vuestros líos! ¿De qué hablas? ¿Que de qué hablo? Ahora mismo lo verás ¡Loco! ¡Ve a la puerta! Sí Aparta Harry, sé razonable No tiene sentido No podremos salir por... Deja que negocien con ellos Escúchame Si alguien se acerca a la puerta Por dentro o por fuera Le mato ¿De acuerdo? ¡Ve a vigilar a esos cobardes! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Ya accede! ¡Ahora! ¡Ah! 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 Y ahora ¿Qué pasa Tom? Es inútil Lily Detrás hay una plancha de acero ¡Oh Tom! ¡No, mamá! ¡Cuidado! ¡Esos canallas tienen mucha munición! ¡No, mamá! ¿Está muerto? ¡Galansky! ¡Maldita sea! ¡Te lo había advertido! ¡Annie, voy a buscar toallas! ¡Date prisa! ¡Venga, rápido! No os preocupéis por mí. ¡Ocupaos de esos cerdos! ¡Si me hubieses dejado negociar! ¡Idiota sea! ¡Fritzi, si alguien se acerca a la puerta! ¡Mátale! ¡Entendido! ¡Basta! ¡Se me ha acabado la paciencia! ¡Tenga cuidado! ¡A mí no se me resiste nadie! ¡Estáis acabados, pandilla de vergantes! ¡Abrid! ¡Soy Loman! ¿Qué pasa? ¡Loman está en la puerta! ¡No irás a ningún sitio! ¡Te lo prometo! ¡Suéltame! ¡No pienso hacerte caso! ¡No iré a prisión por tu culpa! ¡No sois más que una pandilla de cobardes! ¡Suéltame! ¡Maldita! Pensad un poco, chicos. No tiene sentido. ¡Vamos, armados! Os doy una última oportunidad. Si salís, seremos condescendientes. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta, chicos! ¡Salid con las manos en alto! ¿Cuántos estabais ahí dentro? ¡Cinco, comisario! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡La de las joyas! ¡No te resfríes, hija! ¡Cuatro! ¿Dónde está el quinto? ¡Nada de trucos! ¡Una pistola Dryza! ¡Otra vez! ¡Justamente una pistola Dryza del año 1906, calibre 7,65! Y su difunto propietario, con quien te unía una gran amistad. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Qué raro! Aquí pone que os unía una gran amistad. Y lo han firmado Karetsky, la chica de las joyas y su amante. No está bien negar a un amigo muerto. Yo no niego a nadie. Ya lo veo. Seguro que tu amigo había hecho varios trabajitos. Era muy bueno con estos trastos. ¡Au! ¡Qué! Este cacharro está un poco anticuado, ¿no? Yo no entiendo de pistolas. Oh, es verdad. Tú de lo que entiendes es de coches. Dime, el doctor Cram, ¿qué marca de coche conducía? ¿Un Panamá o un Dekaube? ¿Quién? El doctor Cram, el que os cargasteis desde el coche. No sé de qué me está hablando, comisario. No. Ya, Mila. Nada, Lili. No llego. Es inútil. Es inútil. Inútil. Mi amor. Mi adorada Lili. Tranquila. Estoy contigo, Lili. Y... Lili. Aún nos queda una posibilidad. Aunque muy remota. Si consiguiéramos inundar la sala. ¿Inundarla? Sí, eso es. Y mi... ¿Qué buscas, Tom? Mi navaja. El agua atenuaría la explosión. ¡Ahí está! Sal. Y quizá se nos abra una salida. ¿Y si no es así, Tom? ¿Y si el agua sube y no es...? Debemos intentarlo, Tom. Tenga, comisario. Gracias. Bien. Así que no sabes nada de la muerte de Cram. No, comisario. Ni siquiera había oído hablar del asunto. Quiero enseñarte algo. Acércate. Ven, 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 ven. Fíjate en lo que tenemos aquí. Esto ya lo conoces. Una Drysha calibre 7,65 del año 1906. Era de tu amigo y se pegó un tiro con ella, ¿no? Sí. Bien. Y dime, ¿sabes qué hay dentro de esta caja? No. Bien. Echa un vistazo. Toma la lupa y observa estos dos huevos de Pascua detenidamente. Y bien, ¿notas alguna diferencia? No. Ninguna. Bravo, muchacho. ¿No te parece sorprendente? Aquí en comisaría tampoco hemos visto la más mínima diferencia, ni bajo la lupa, ni en fotografía. Estas dos balas son tan parecidas entre ellas que necesariamente tienen que haber sido disparadas por la misma pistola. Una bala procede del cráneo del difunto doctor Cram y la otra la encontramos entre los sesos de tu amigo Harry. ¿Cómo lo explicas? Un cigarrillo. Quiero que me digas quién demonios ordenó a tu amigo Harry matar al doctor Cram. No tengo ni idea, comisario. ¿Quién? Aunque me mate aquí mismo. No sé quién dio esa orden. ¿Quién recibió la orden? Yo no, comisario. Yo no. ¡Harry! Tú no, Harry. ¿De quién? No lo sé, comisario. No he visto a ese hombre en mi vida. ¡Oh! Un hombre fantasma. Se me están hinchando las narices lo que me faltaba. Un hombre fantasma entre bastidores. De modo que no sabes cómo se llama. Le doy mi palabra, comisario. No sé quién dio a Harry la orden de matar. Bueno. Esto es inútil. Empieza a cantar todo lo que sepa sobre este asunto. Sí, comisario. ¿Mila? Sí, comisario. Bueno, pues la cosa fue así, señor secretario. Yo ese día estaba lavando el coche. Tiene que estar siempre limpio y es una de mis obligaciones, ¿sabe? Y de repente suena el teléfono. Y Harry lo coge y luego viene a decirme que debemos ir tras el coche del Dr. Crown. Me dijo que estaba en el cruce de la calle Coerna con Grina Zincal. Sí, de modo que salimos disparados y nos plantamos en un momento en Grina Zincal. Guardia, llévese a este hombre. Dígame, mira, en Grina Zincal no está el manicomio del profesor Bau? Sí, comisario. De modo que el Dr. Crown pasó sus últimas horas. Consulte en los archivos policiales toda la información disponible de un tal profesor Bau. Bau, B-A-U-M. De modo que no hay nada. ¿Qué se le va a hacer? Gracias. Por favor, comuníqueme con el profesor Baum. ¿Sí? Tiene una llamada de la policía, profesor. El comisario Lohmann quiere hablar con usted. Soy el profesor Baum. El tipo sostiene que hace dos meses recibió tratamiento en su hospital. Yo diría que solo busca una coartada y quiero que le vea para contrastar su declaración. Naturalmente, con toda discreción. Sí, si tuviera la amabilidad de pasar por aquí, se lo agradezco, profesor. Muchas gracias. Creo que si mi intuición no me falla, Mila, hoy nos vamos a reír muchísimo. Mila. ¡Gracias! ¡Una salida! ¡Estamos salvados, Lili! Comisario, ¿cuándo me dejará salir de esta jaula de monos? Amigo, con lo que me ha costado cazarte. Pero si se lo he dicho todo, comisario, todo lo que sé. Cada cosa a su tiempo, profesor, cuando quiera. Bien, profesor, ¿conoce a ese hombre? ¿Era ese? No, comisario, no le había visto en mi vida. Lo imaginaba. ¿Guardia? Discúlpeme por las molestias. ¿Profesor? Disculpe la interrupción, comisario. Tiene que firmar... Enseguida, perdóneme un minuto, profesor. Puede esperarme en mi despacho. Bien. Número 204, al final del pasillo. Gracias. ¿Alguien conoce a ese hombre? No, comisario. No, comisario. No, yo tampoco. Frido, ¿conoces al hombre que ha entrado conmigo? No, comisario. No le conozco. ¿No te suena? No. Dos mil marcos de recompensa quien facilite información sobre el asesinato del doctor Crumb. Un caso triste, ¿no? Y más para usted, que tenía una gran amistad con la víctima. Nos unía a una buena relación profesional. Sí, incluso le vio el día de su muerte. Pobre hombre. Nos habría ahorrado trabajo, profesor, si hubiera hablado antes con nosotros. Cualquier información de sus acciones entre las 18 y las 20 horas. Este anuncio apareció en toda la prensa y en todos los postes publicitarios de la ciudad, profesor. Nunca leo prensa, salvo la científica. Y llevaba cuatro semanas sin pasar por la ciudad. El doctor Crumb vino a verme, como puede confirmarle mi mayordomo, para consultar algo en mi biblioteca. Y se fue en perfecto estado. Respecto a su muerte, tengo las mismas dudas que usted. Ya. Lamento haberle hecho desperdiciar su tiempo. ¿Profesor? Comisario, tiene visita. Caramba, pero si es Ken. ¿Ken? ¿Conoce a ese hombre? ¿A quién? A ese hombre. Conteste, ¿le conoce? ¿Por qué iba a conocerle? No lo sé, pero acaba de mencionar su nombre. ¿Yo? Ha sido usted, comisario. Comisario, tenemos que hablar, es algo muy urgente. En tal caso me retiraré, comisario. Mi tiempo es... Por supuesto, no quiero molestarle más, profesor. Un minuto, Ken. Le agradezco enormemente que haya podido ver. No hay de qué. Adiós. Adiós. Comisario, es... Un momento. Entren ahí. Retírese. Comisario, es cuestión de vida. Un momento. Primero dígame, ¿conoce al hombre que acaba de irse? No. ¿Está seguro? Desde luego. Me ha parecido que él le conocía a usted. Imposible, comisario. No le he visto nunca. Demonios. Están hechos una pena, hijos míos. Casi no lo contamos, comisario. ¿Y cómo se llama su supuesto jefe? Doctor Mabusa. ¡Maldito sea ese nombre! Otra vez Mabusa, ese hombre está muerto. No está muerto, comisario. Está más vivo que yo mismo. Incluso vi su cadáver. Salud. Siga. Le digo que ese tipo no está muerto. Y nosotros dos somos una prueba de ello. Estamos vivos por casualidad. Comisario, me he puesto enteramente en sus manos. Oiga, esta noche. Podría haber escapado. Y no lo he hecho, porque sé que de esto depende algo más que mi vida y mi libertad. ¿Cómo puedo convencerle? ¿No es prueba suficiente? Esta noche a las 24 horas, doctor Mabusa. Escrito a máquina. Esto puede haberlo... escrito cualquiera. Cualquier... otro. No deje que nadie me moleste. Sin excepciones. Nadie. Bien, profesor. Todas las pistas conducen a ese hospital psiquiátrico. Mila, el coche. Puede que esté equivocado. Pero saldré a dar un paseo. Con usted, Ken. Tal vez tenga razón. Y Mabusa, siga vivo. Hola, quiero hablar con el profesor Baum. No va a poder ser. Está ocupado y no puede recibir a nadie. Dígale que el comisario Lohmann quiere verle. No puede ser, señores. El profesor está trabajando y me ha dado órdenes estrictas de que nadie la interrumpa. No me venga con cuentos chinos. Quiero hablar con el profesor, así que entre y anuncie. Pero, señor comisario... ¿Va usted a anunciarme o no? Tengo órdenes estrictas de... De acuerdo. Si no le apetece, no me anuncie. Pero, comisario, yo... Se va a enfadar. No quiero que nadie me interrumpa. Es él. Esa es su voz. Es la voz del jefe. No tengo ninguna voz. Es vuestro hombre. ¿Dónde se ha metido el hombre de la voz que acabamos de oír? ¿Ken? Venga un momento. ¿Qué pasa? No quiero que nadie me interrumpa. Se lo he dicho claramente. No quiero que nadie me interrumpa. Esa es su voz. Bonito mecanismo. Muy ingenioso. Es normal que no reconociera su voz en persona. Solo la había oído a través de grabaciones. ¿El profesor? Vaum. Está claro. Pero, ¿dónde se ha metido? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un plano del norte? Y dentro de un círculo, la fábrica química Lereshtegobald. Y la fecha de hoy, qué extraño. Es todo muy extraño. Tendré que estudiarlo detenidamente. Hay otra nota. Vamos a ver. A las 20.30 horas del día de hoy. Ahora son las 9 y 10, Ken. Llame a la fábrica del Lereshtegobald. No estará abierta, pero habrá algún vigilante. A ver esto. Apuntes del doctor Mabusa. Interesante. Dese prisa. Dios mío. Ken, ataque a la fábrica química. Cuando ardan los almacenes de la fábrica química, los bomberos no podrán hacer frente al incendio. Los depósitos explotarán por el calor y emitirán grandes cantidades de gases tóxicos que en poco tiempo contaminarán las ciudades cercanas. La fábrica del lato. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Diablos! ¡Hace falta todo un ejército para combatir esto! ¡Gracias! Su llamada, comisario. ¡Oiga! ¡Oiga, comisaría de policía! Soy Loman. ¡Oiga, Loman! ¿Allí qué? ¿No ve nada a la luz de ese foco? ¡Silencio! ¡Ahí! ¡Maldita sea! ¡Nada! ¡Maldita sea! ¡Allí! ¡Maldita sea! ¡Al coche! ¡Crausa! ¡Coge el de mira! ¡Crausa! ¡Crausa! ¿Dónde se ha metido? ¡Crausa! ¡Crausa! Suba al coche, comisario. ¡Aparte el de atrás! Espero que este cacharro corra. ¡Venga, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Corra, corra, rápido! ¡ Reposición, paso a nivel! Precaución, paso a nivel. ¡Apártese! ¡Vamos, rápido! ¿No ve que está entorpeciendo el paso? ¡No os entretenga más! ¡Estamos perdiendo mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Venga! ¡Ya le tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dese prisa! ¡Que no se escape! ¡Vamos! ¡Un pinchazo! ¡Rápido! ¡Hay que cambiar la rueda! ¡El imperio del crimen! 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 ¡Gracias! 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 Permítame usted que me presente. Me llamo... Mabusa. Doctor Mabusa. 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 ¡Mabusa! ¡Mabusa! ¿Qué ocurre? ¡Mabusa! ¡Mabusa! ¿Quién ha abierto la puerta? ¡Dios mío! ¡Vamos rápido, que me ayuda! ¡Suélteme! ¡Le va a matar! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Suélteme! ¡Profesor! ¡Profesor! Policía criminal. Vienen en busca del profesor. Buscamos a... Hofmeister, Hofmeister. Señor comisario. Ese hombre es Mabusa, comisario. El doctor Mabusa. Vamos, hijo. Aquí un humilde comisario no puede hacer nada. ¡Gracias!